Me da muchísimo gusto saludar a las vecinas, vecinos, comerciantes, organizaciones, equipo. Hace unos meses nos comprometimos y dijimos que el cambio de verdad llegaría. Hoy puedo decirles con gusto y con mucho orgullo que el cambio es una realidad de Cuauhtémoc. La identidad de una ciudad, sus manifestaciones artísticas, sus colores, son el alma de nuestras comunidades. Y aquí en la Cuauhtémoc las expresiones artísticas y manifestaciones culturales, como los rótulos de nuestro comercio a pie de calle, son alma del corazón de nuestro país. Porque lo que pasó aquí no fueron cosas menores. Me atrevería a decir que vivimos una tentativa de homicidio contra la cultura cometida por el gobierno de la administración pasada. Porque los rótulos son parte del directo de así los comerciantes a vestir sus comercios, a promocionarlos a través del arte. Los colores regresan a la Cuauhtémoc.